Hola amigos y amigas de Foro Acce Internacional. Hoy con nosotros Cristina de la Rubia. Ella se dedica actualmente a la atención en personas en situación de dependencia, que es técnico y simultanea esta actividad también con la naturopatía especializada en cosmética natural y experta en arboristería y plantas. Su afición por la naturaleza y las plantas en general le hizo realizar una investigación profunda de cómo esto la llevaba también a una reconexión con la tierra para ayudar como una ayuda en el mejoramiento físico, energético y espiritual también. Sus experiencias y inquietud por saber cómo poder hacer algo por la naturaleza la hizo adentrarse en el mundo de la cosmética natural y empezar a sustituir químicos, aerosoles, etc. por productos totalmente hechos con plantas y todo lo que viene directamente de la naturaleza. Productos que elabora ella misma y que ella misma recolecta las materias primas. Su compromiso, trabajo y esfuerzo han hecho que tenga una reconexión muy especial y a la que invita a través de este trabajo a todos aquellos y aquellas que quieran sentirse más en unión con la naturaleza. El título de la ponencia de Cristina es suplantar productos químicos por productos naturales. Sí, en realidad ella lo que nos presenta es como un camino en el que no solamente es nuestro mejoramiento sino ese sentir de la naturaleza y ese sentir de la naturaleza que nos aporta. Entonces ella nos habla de todo esto, que es un camino también de conocimiento porque ella ha tenido que estudiar mucho, pero aparte del conocimiento es un camino del sentimiento y que ella nos va a comentar desde su propia vividencia personal y que puede invitaros a los que tengáis interés en todo esto a animaros a comenzar esta aventura. Bienvenida querida Cristina a Foro Acce Internacional. Gracias amigos y amigas por estar ahí. Gracias Cristina. Gracias a vosotros y a ti en especial Ana por darme la oportunidad de explicar cómo empezó mi andadura y mi amor y esa cercanía tan especial por nuestra madre, nuestra madre tierra, la naturaleza. Bueno, pues yo creo que este amor o esta conexión con la naturaleza empezó desde que yo era una cría, desde que era muy pequeña, gracias a mi madre que también era una persona muy sabia y conocedora de las plantas, aunque ella no trabajaba en eso, trabajaba en otras cosas, pero mi abuela también le inculcó este amor por la naturaleza. Digamos como que esto viene de generación en generación. Yo a raíz de unas migrañas que comencé a tener cuando tenía unos 5 o 6 años, pues ahí fue donde verdaderamente empecé a amar la naturaleza, porque ella me ayudó a mí con esta enfermedad. Lo primero que hizo mi madre cuando empezaron estas migrañas fue llevarme al médico y ahí me hicieron unos estudios y yo estaba perfectamente sana, solo que tenía migrañas, nada más. Pues me mandaron los medicamentos y los tratamientos correspondientes, los cuales algunas veces me aliviaban, otras no, pero en su conjunto seguían los dolores de cabeza, porque los tratamientos que eran de 3 en 3 meses, pues me dejaban muy flojita, me hacían dormir más de la cuenta, cuando yo siempre he sido una persona que prácticamente no le gusta dormir o una persona muy activa y esos medicamentos con solo 5 o 6 años, pues hacían de que yo no pudiera hacer una vida normal con mis amiguitos del colegio, siempre estaba cansada, siempre estaba apática, no tenía ganas de nada. Entonces mi madre, como era muy buena, conocedora de las plantas de aquí, de nuestro territorio, pues empezó a darme todas las tardes, ella no tenía mucho tiempo, ella siempre le gustaba la naturaleza, pero tenía poco tiempo porque trabajaba mucho. Pero ella intentó buscar ese huequecito y llevarme todas las tardes al campo, aunque fuese en 10 o 15 minutos. Ahí fue donde empezó a enseñarme, digamos, las propiedades de las plantas, a saber diferenciarlas unas de otras. Pues me decía, mira Cristi, esta planta es para esto, fíjate en esta otra, que parecen iguales, a pesar de ser silvestre, si tú le das la vuelta, pues tiene una serie de características que no son iguales a la otra. Y junto con los paseillos del campo y a empezar a darme infusiones de melisa, lavanda, algunas plantas que, digamos, aplacaran un poco mi sistema nervioso, pues junto con esas dos cosas empecemos a poquito a poco a ir quitando fármacos y mucha química que yo me administraban para no tener esas jaquecas. Hasta el punto de que cuando yo detectaba en mí que se iba a desencadenar una jaqueca, que los primeros síntomas eran como empezar a ver lucecitas, y luego se me desarrollaba el olfato. En cuanto empezaba a oler las cosas de una manera más amplia, eso quería decir que detrás ya venía una migraña, una migraña de tres, cuatro, cinco días, porque eran horribles. Entonces cuando yo detectaba en mí esos síntomas, yo se lo decía a ella, y ella automáticamente ya me venía con la infusión, me la tomaba, y no se me quitaba el dolor completamente, se me quedaba ahí un tintineo, pero no desencadenaba en una migraña que luego me duraría tantos días. Entonces eso después lo combinábamos con irnos al campo y dar un paseíto. Pues cuando queríamos acordar había surgido la magia, el dolor de cabeza había desaparecido completamente, junto a las plantas y nuestro paseíto por el campo. Y poco a poco así, pues logré desprenderme totalmente de las migrañas. Hoy en día, pues sí que a lo mejor de vez en cuando me duele la cabeza, a lo mejor por el tema hormonal o porque tengo mucho estrés, pero como ya me sé los síntomas y me sé los remedios, automáticamente en vez de tomar fármacos, a mí me va muy bien pues con las infusiones y con mis paseíto a la naturaleza. Bueno, pues eso en primer lugar. Eso, la jaqueca y digamos mi primera andadura y contacto con lo que son las plantas y los remedios naturales o alternativos. Luego cuando ya me metí totalmente de lleno y ya empecé, bueno, hubo una franja de la niñez a la adolescencia, pues claro, yo como había comprendido esa conexión con ella y a mí me había ayudado mucho, pues digamos como yo empecé a leer libros, a investigar, a hacer mis primeros cursos de planta a un nivel sencillo y seguía ampliando conocimientos. Pero luego ya cuando me metí de manera más profesional en la naturopatía, fue a raíz de la enfermedad de mi hermana. Ya no estamos hablando de jaqueca o migraña, era una enfermedad más grave, pero bueno, a causa de los tratamientos muy agresivos que le tenían que poner por su enfermedad, pues desarrolló psoriasis, aparte, eso era un añadido. Entonces ya no solo se estaban poniendo unos tratamientos muy agresivos que le bajaban la defensa, sino que también tenía un añadido que era la psoriasis, porque también tenía a nivel mental muchos miedos, mucha incertidumbre de qué pasaría o cómo se desarrollaría su enfermedad. Y bueno, pues empezaron también a mandarle otra serie de medicamentos para corregir esos síntomas de los brotes de psoriasis. Y en principio les fue bien. Esos medicamentos, esos corticoides, esas cremas que le mandaban, pues en principio sí que les fueron muy bien porque rebajaban la inflamación, la picazón. Pero automáticamente, pues en cuanto su organismo se acostumbraba a esos medicamentos, pues volvían los brotes más fuertes o en otras zonas. Entonces yo ahí ya había empezado con la naturopatía y digamos como que empecé a trabajar con ella, pues haciéndole, pues no sé, macerados de caléndula. Empecé a trabajar con ella, con la cúrcuma, con el aloe vera, todas esas plantas que eran desinflamantes, refrescantes y que la podían ayudar a esos síntomas. Y también mucho la charla de hermana a hermana, de cómo tranquilizarla y cómo decirle que todo iba a salir bien, que la enfermedad tenía un proceso y que de la manera en la que ella lo normalizara o no, pues lo iba a pasar mejor o lo iba a pasar un poquito peor. Pues junto a nuestra charla y a esos macerados o a esos ungüentos que yo les fabricaba, no logremos erradicar la enfermedad, pero sí logremos erradicar la psoriasis, aquello con el tiempo desapareció y ya no le volvió a salir más. Luego, el tema de la cosmética natural, pues empezó un poco con mi hija Candela. Mi hija Candela tiene 10 añitos y a raíz de un problema que tuvo en el colegio que no supo gestionar porque es muy pequeña, y tampoco lo quiso compartir con nosotros, pues empezó a desarrollar también dermatitis atópica, que después generó ensoriasis. Claro, yo como madre, porque también tengo que decir que las plantas, los remedios naturales están muy bien, pero siempre hay que ir al médico, tenemos muy buenos médicos. Entonces yo como madre lo primero que hice, aparte de que ya tenía una formación en naturopatía, fue llevarla al médico, se le hicieron sus analíticas, la niña estaba perfecta, estaba sana, y el dermatólogo, pues lo que nos dijo es que tenía dermatitis atópica y un poco de psoriasis, según en qué zona. Pues como yo ya venía de vuelta por el tema de mi hermana y de la psoriasis, de no haber sabido gestionar esos sentimientos de miedo, pues yo empecé un poco a realizar el trabajo que hizo mi madre conmigo. Empecé a llevármela al campo, empecé a tranquilizarla, que ella tuviera una comunicación, una conexión y un entender de madre a hija de cómo yo le podía comunicar de que no hay que tener miedo. Eso para empezar, porque para mí está muy ligado lo que es el cuerpo, la mente y el espíritu tienen que estar en una armonía. Pues cuando ya logremos solucionar los problemas a nivel mental, esos miedos, esos pequeños miedos que podía tener mi niña, problemas sin mayor trascendencia, pero claro, ella al tener tan poca edad cuando no supo gestionarla. Pues ya empecemos con lo mismo, a trabajar con las plantas y logré erradicar la dermatitis atópica. Claro, como a ella le habían recetado su champú, su gel, todo lo que es la higiene, todo lo que es la cosmética de higiene, pues no le habían recomendado que fuera para pieles atópicas, pues entonces yo pensé, digo, bueno, si tengo una formación en planta y yo me enseño a fabricar mis propios geles, mis propios champús, mis propias cosas higienizantes o de cosmética, ¿por qué no emprender el viaje y hacerlo yo misma? Y ahí fue cuando empezó un poco lo de la cosmética natural. Bueno, pues ya a raíz de corregir un poco la dermatitis atópica de mi hija y quitar de mi casa los químicos y ahí empezar a elaborarlos yo misma, pues eso me llevó a un camino en el que ya no solo para mi hija quitar toda la química, sino que también fue acompañado para ya quitarla para nosotros en general también. Ya empecé a fabricar mis propios champús, mis propios geles, mis propios desodorantes, pasta de dientes y un largo etcétera de lo que es la cosmética natural. Para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar también a lo que es la naturaleza. Luego ya en el mismo hilo, pues ya pensé que porque ya que tenía esos conocimientos y pensé que por qué no quitar ya también los productos químicos a la hora de limpiar nuestra casa. Porque una vez que tienes los conocimientos de cómo elaborar jabones, cremas y un largo etcétera de cosmética natural, pues con las mismas herramientas, los mismos ingredientes y las mismas plantas puedes suplantar tanto producto químico que hoy en día utilizamos en nuestras casas. Como por ejemplo los ambientadores que van enganchados a la red eléctrica, como los fregasuelos, los desinfectantes de cocina, los limpiadores de baño, los polvos para la lavadora, los suavizantes, todo eso hay un montón de química que aunque no nos la estemos echando en nuestro propio cuerpo, también la estamos utilizando en nuestro propio hogar, por lo cual estamos teniendo contacto con ellos y también los estamos respirando. Y como va todo un poco en la misma línea, pues ahí ya empecé a elaborar también todo lo que son los productos de limpieza. Y ya unido a eso, pues también empecé a elaborarme mis propios inciensos de una manera artesanal, mis propias velas de masaje o velas aromáticas de casa y así pues un largo etcétera. Bueno, pues por eso, si queréis, os voy a dar una pequeña receta de cómo haceros, por ejemplo, un bifase o agua micelar de una manera totalmente casera y de cosillas de estar por casa. Por ejemplo, para hacerte un desmaquillante, un bifase, la receta sería tan sencilla como hacerte una infusión en una cafetera de cualquier planta o infusión que tengas por casa, como por ejemplo una manzanilla. Una infusión de manzanilla es calmante, desinfectante, tiene un montón de principios activos y de beneficios que te pueden aportar en la piel. Pues por un lado haríamos una infusión de manzanilla y por otro lado en la misma cantidad escogeríamos un aceite o bien aceite de oliva o aceite vegetal ya al gusto. Puede ser un aceite de yoyoba, cualquier tipo de aceite, da igual. Si no os queréis complicar pues aceite de oliva que también tiene muchas cosas que aportarnos a la piel. Uniríais tanto el oleato como el hidrolato y lo mezclaríais. Simplemente con eso tendríais un agua micelar como se le suele decir ahora que está muy de moda pero de una manera más natural y ya no solo te desmaquillaría sino que también te estaría hidratando por lo cual tampoco tendríais la necesidad de echaros ninguna crema hidratante si no queréis dejar. Si queréis pues también os la podéis echar pero eso digamos como que ya te estaría aportando una leche limpiadora un tónico y una crema antiarruga o una crema base normal. Simplemente con esa recetilla tan básica si lo probáis os va a gustar y os vais a dar cuenta que no solo ahorráis dinero sino que son cosas naturales que tú te puedes echar a tu piel sin tener necesidad de utilizar químicos nada más. Si queréis por ejemplo que os dure más ese bifase pues sería tan sencillo como echarle una gotita de vitamina E o duraría ya un montón de tiempo. Y así pues muchas recetas más que yo doy formación si queréis os podéis poner en contacto con Foro AC y veréis que es un mundo que hay todo un mundo por descubrir y que es muy sencillo que cualquier persona lo puede hacer teniendo una base un poco de cosmética natural de cómo tú puedes hacerlo por pasos te puedes hacer tus propios jabones tus propios champús todo lo que tú puedas necesitar en tu hogar en tu hogar lo puedes hacer tú mismo con una formación muy básica y con cosas ingredientes sencillos totalmente naturales de estar por casa y si no pues comprado en cualquier página de cosmética natural eso te ayudaría mucho a ti y ayudaría mucho a tu familia como por ejemplo no sé es que hay una alta variedad ya es cuestión de echarle imaginación a la cosa te puedes hacer tus propios perfumes con aceites esenciales simplemente con con un poquito de alcohol y sellando esa esencia esos aceites esenciales con un poco de glicerina en tres minutos tendría un perfume totalmente natural totalmente natural y un montón de recetas a vida y por haber una vez que empiezas ya no paras porque ya te da libertad te da libertad como como persona son cosas que también las puedes hacer con tu propia familia siempre tienes ahí un fondo de armario para cualquier cosilla que puedas necesitar para tu hogar para hacer un regalo a una persona queda súper bonito cuando se acerca un cumpleaños o cualquier festividad y no sabes que la puedas regalar a esa persona pues te da mucha libertad y aparte lleva un extra de amor y de que tú puedas elaborarle pues no sé una cajita por ejemplo con unos jaboncitos hechos por ti unas bombas de baño que también se hacen súper fácil en cinco minutos ya las tienes hechas acompañarlo con un con un perfume te abre todo un mundo de posibilidades sin químicos que que puedes utilizar tanto tú como en la limpieza del hogar y con esto ya me despido y espero que hayan gustado las cositas que he compartido con vosotros y que os animéis a ir quitando químicos del medio y a echarle una mano a nuestra madre de tierra que yo creo que le hace muchísima falta se puede vivir no igual sino mucho mejor si empieza a mirar por ella y a quitar químicos no son necesarios los puedes sustituir por cosas totalmente necesarias sin esfuerzo alguno muchas gracias bueno muchísimas gracias Cristina muchísimas gracias amigos y amigas de Foro Acce Internacional por estar ahí la propuesta de Cristina es excelente es una propuesta llena de creatividad porque significa que tú puedes fabricar tus propios productos para tu cosmética para tu autocuidado belleza y también esos productos para limpiar el hogar personalizándolos con tus propios aromas en función de tu gusto personal y el de tu familia y haciendo un bien a la naturaleza y otro grande a ti mismo a ti misma además este mundo te puede llevar a conocer las propiedades de todas estas plantas que están en este jardín del Edén en el que misteriosamente estamos colocados y colocadas muchas gracias Cristina de la Rubia por colaborar con Foro Acce Internacional deciros que nos va Cristina va a facilitar formación en todos estos campos en una forma escalonada para que de una manera sencilla podáis acceder a esto que llamo cultura esa cultura que es una cultura de bienestar de saber que nos va bien y como utilizar ese conocimiento tan ancestral para nosotros mismos para nuestras familias para nuestros hogares y por qué no para hacer algún regalo a nuestras amistades puedes hacer un perfume y ahí tienes un regalito ¿verdad? mucho mejor que irte ahí a un sitio a comprar un perfume que luego huele ambientador perdonad yo tengo una sensibilidad a esos olores químicos y cuando alguien va muy perfumado un ascensor Dios mío que terrible muchas gracias que disfrutéis de estos momentos con el microorganismo que ya estamos saliendo hasta pronto amigos y amigas gracias Cristina gracias gracias Gracias.